Hola a todos, en alguna ocasión me habéis comentado que las lámparas LED os hacen auto encendido, es decir, la lámpara cuando toca estar apagada realiza un pequeño flaseo, como por ejemplo sería este que estáis viendo. Ya digo, es un pequeño flaseo que la estamos tocando, la lámpara inicialmente está apagada, pero si por ejemplo tuviéramos una toma de tierra cerca y demás, pues la lámpara ya digo, flasea o cuando la apagáis siempre pega un auto encendido a posteriori. Este problema en la mayoría de los casos es debido a que donde tenéis conectada la lámpara, la instalación que llega hasta el techo, hasta la mesita de la mesa de noche, donde la tengáis, etc. En lugar de cortar la fase, para instalaciones con fase neutro y toma de tierra, lo dicho, en lugar de cortar la fase, de interrumpirla, lo que estáis interrumpiendo con el interruptor es el neutro. O tenéis instalaciones con dos fases, en lugar de fase neutro. Lo dicho en este caso, como lo que estamos interrumpiendo realmente es el neutro, la fase es la que está llegando directamente a la bombilla. Si nosotros medimos directamente aquí abajo, en el casquillo, veremos que en uno de los polos tenemos la fase. En lugar de medir dentro de los terminales, pues es lo mismo que medir directamente en esta toma que tengo externa. Colocamos el polímetro en la escala de 750 voltios, en corriente alterna, realizamos la prueba y tal como veis tenemos voltaje en el cable de fase. Cable de neutro, como tenemos la lámpara de neón conectada, también vamos a ver que tenemos una alimentación, pero bueno, lo dicho, es por la lámpara que tenemos aquí conectada. Tal como veis, tenemos la fase. Solución, si le damos la vuelta a la toma de enchufe, cosa que por ejemplo para una lámpara de mesa de noche es muy sencillo, estamos interrumpiendo la fase en lugar del neutro, por lo tanto no tendremos tensión en los terminales. Es una pequeña fluctuación, cosa que es normal, pero bueno, no hay los 70 y pico 80 voltios que estamos midiendo a posteriori. Y si comprobamos la lámpara, pues la misma ya no produce los flaseos que estaba produciendo anteriormente. Si tenéis el problema en el casquillo del techo, en la lámpara de la habitación, la lámpara del techo, pues no os quedará otra que ir a la caja de empalmes, comprobar qué es lo que estamos alimentando a través del interruptor de la pared, y si el interruptor lo que estamos interrumpiendo es el neutro, el lugar de la fase, pues deberéis realizar un cambio de cableados, deberéis realizar un cambio tanto en la caja de empalmes como en el interruptor de encendido. Pues nada, solamente para que veáis que el tema de los flaseos es debido a que lo que interrumpimos es el neutro, en lugar de interrumpir la fase, que es el que lleva el voltaje. Espero que os sirva de ayuda, saludos para todos.